Solamente, atrás, hay ciertos cambios. Cuatro cambios, ¿no? Puedes mostrarme. No, uno, uno, uno. Cuatro cambios. Sí. Errán, siempre a mitad de vista ponen Errán, San Prieto, Payaso. Esto camina, ¿cuánto expresa más? ¿Qué más hago? Ok, Edashi. ¿Quién más? ¿Qué más? Sí, ¿qué más pones? Clitor. Clitor. ¿Qué más? ¿Uno más pones oro? Aquí abajo hay su ojo. Ahá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más me agregar? ¿Qué más me agregar? ¿No va a que colona eso? Opa. Ok, pero ¿qué más me agregar? No, no va a que colona más. No va a que colona más. Ahí abajo. Yo probé un antepone y acabo ya arriba, ¿ok? ¿Qué más me pones oro? Aquí va a ver su huevo, mi vedas, y todo su pano, a mí también.